Para la camisa blanca, de mi otro día Pues... ¿Qué? Ya se nos acabó la Navidad, mamá Ya empieza el 2023 ¿Qué? ¿Qué tenía ayer? Sí, es Año Nuevo a todas las viciosas y viciosos Vengan a ver a Tacha A la flaca Pues sobreviviendo la cuesta de Enero Ay, mamá, es que me llegué al topo todas mis tarjetas de crédito Todas las de Copé También La Electra Hasta la moneda de Naranja Es que esto se compra una cosa más esta Me gusta de Pino Un horno y acaba pagando como si costara un coche Bueno, vengan Sábados, 7.30 de la noche Se va a tomar el bicho, la flaca, la Tacha A sobrevivir en la cuesta de Salud ¡Salud! ¡Salud! Así se la sobreviví ¡Salud! Sé----- 3 ¡ety 40 40 40 es 40 Quizás 41 Experienciado 87 63 63